Aljimianos, aljimianas, como todos los que en estos días van a pasar unos días con nosotros en las fiestas, buenas tardes. Va a comenzar el pregón, solamente daros las gracias a todos, como primera autoridad del municipio, daros las gracias a todos por colaborar en las fiestas, porque sin la colaboración sería imposible llevar a cabo las fiestas que realizamos. Y cómo no, darles las gracias también a esta comisión, que se lo está trabajando muchísimo, por la que pido un fuerte aplauso. Y ahora, a continuación, el pregón lo va a realizar un miembro de la comisión de fiestas, Irene. Buenas tardes, aljimianos. La comisión de fiestas se presenta esta tarde para dar comienzo a nuestras fiestas patronales. Es una alegría para todos nosotros estar aquí, ante el pueblo que nos ha visto crecer, nuestros vecinos y, sobre todo, ante nuestros familiares y amigos. Pueblo nuestro de Aljimian, que orgullo de poder pronunciarlo. Pueblo pequeño, que nos acogió desde nuestros primeros meses de vida y donde encontramos gente buena, noble y trabajadora. Hemos hecho de estas calles un pueblo grande, donde brinda la naturaleza, la amistad, la humildad y las ganas de vivir. Llegan las fiestas. Nos reunimos todos cenando en esa grande y bonita plaza, donde pasamos buenos momentos juntos. Reímos, bailamos y disfrutamos de los mejores momentos de nuestro pueblo. Este año ha sido una labor difícil y responsable el encargarnos de organizar las semanas grandes de todos los aljimianos. Desde el primer momento tuvimos una gran ilusión y gracias a toda la gente que no nos ha dejado caer en este duro camino, hemos logrado organizar unas fiestas que esperemos estén al agrado de todos. Ya que siempre hemos tenido presente a nuestro pueblo, a vosotros, que sois los más importantes. Antes de despedirme, quiero recalcar la dura tarea de todos los miembros de la comisión, su labor desinteresada. Agradecer a mis compañeros todo el tiempo que han invertido para realizar estas fiestas, su paciencia y constancia en el trabajo. Sin ellos, nada de esto hubiese sido igual, una experiencia inolvidable. Sin más, daros las gracias por asistir a nuestro humilde pregón y desear que todos pasemos unas bonitas y alegres fiestas. ¡Viva la fiesta de Alcimio de Almonací! ¡Viva la fiesta de Alcimio de Almonací!